Abrazamos una nueva normalidad. ¿Qué hacemos el día después? Pedernales posee paisajes abiertos impresionantes, hoy funcionales para los tiempos que vivimos. Gracias a 54 kilómetros de hermosas playas, verdes montañas y diversidad de alternativas funcionales, Pedernales tiene el potencial para que familias, grupos de amigos y viajeros disfruten con libertad y seguridad. En el Día Mundial del Turismo, en Pedernales fomentamos experiencias seguras.